Semana favorable, arianos, a golpear puertas y todo lo que tenga que ver con arreglos financieros hay muy buena expectación, así que adelante. Para el signo de Tauro, diría que cuidado con todo lo que tenga que ver con manejo de cosas y en el amor, mucho acercamiento, que todavía este Venus está emanando cosas muy buenas para ustedes. Para Géminis, me parece que la hipersensibilidad en esta semana va a estar a flor de piel, a prestar atención y tratar de conciliar, hay como algún roce en el plano laboral. Para el signo de Cáncer, me parece que esta es una semana realmente interesante para poder conciliar en el plano familiar y para poder arreglar en el plano laboral. Para Leo, firmas, arreglos legales, excelente, es una semana de trámites para Leo, con mucho éxito. Para el signo de Virgo, es una semana en la que van a estar ocupados sobre todo del corazón, con ganas de generar nuevas cosas en la pareja, no está todo perdido. Para el signo de Libra, tampoco está todo perdido, librianos, se puede recuperar, van a encontrar la causa de esa disconformidad con la pareja. Para el signo de Scorpio, bien en el plano de las actividades, van a tener novedades laborales inesperadas, muy favorables. Para el signo de Sagitario, todo bien, excepto entre los días 11, 12 y 13. No se asusten, nada grave. Para el signo de Capricornio, van a recibir llamados muy importantes, quédense tranquilos. Para Acuario, mucha creatividad, osadía, van a ver resultados muy buenos. Para el signo de Pisces, traten de ir a donde están esperando llegar. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!